Música Música Quisiera estar presente El día de mi entierro Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener cariño Donde nadie tiene nada Quisiera aunque escondido Ahí en el campo santo Llorarme yo el olvido De los que decían Quererme tanto Quisiera irme Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme Cuando todos se hayan ido Para ver quién va a llorar Cuando todos se hayan ido Música Ay la vida Se me está yendo la vida Como se va mi suerte Poco a poco Pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobargo A mí jamás me acobardo la muerte Que ya me olvidarán Lo sé muy bien Hasta a mí serés querido Música Música Ay la vida Se me está yendo la vida Como se va mi suerte Poco a poco Pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardo la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar Lo que sí me hace temblar Es el olvido Llegará el día en que No me recordarán Lo sé muy bien Y mis seres más queridos Llegará el día en que Ya me olvidarán Lo sé muy bien Hasta a mí serés queridos Lo sé muy bien Hasta a mí serés queridos Me olvidarán Hasta a mí serés queridos No entiendo por qué insistes en buscarme Sabes que tu presencia Sabes que tu presencia me hace daño Si ya no tienes nada que brindarme Aléjate de mí Ya no te amo Es obvio Es obvio que mi amor no te interesa Ya me lo has demostrado con tu forma de actuar Solo me buscas a tu conveniencia En esta relación Ya no hay por qué llorar ¿Por qué si no me amabas me fingías? ¿Por qué si me alejabas me seguías? Vete que no te quiero ya en mi vida Eres una farsa y una mentira Rompiste el corazón en mil pedazos Del hombre que por ti daba la vida Trataré de buscar en otros brazos Un amor puro y sin hipocresía Es obvio que mi amor no te interesa Ya me lo has demostrado con tu forma de actuar Solo me buscas a tu conveniencia En esta relación Ya no hay por qué llorar ¿Por qué si no me amabas me fingías? ¿Por qué si me alejabas me seguías? Vete que no te quiero ya en mi vida Eres una farsa y una mentira Rompiste el corazón en mil pedazos Del hombre que por ti daba la vida Trataré de buscar en otros brazos Un amor puro y sin hipocresía Rompiste el corazón en mil pedazos Rompiste el corazón en mil pedazos Del hombre que por ti daba la vida Trataré de buscar en mil pedazos Trataré de buscar en otros brazos Un amor puro y sin hipocresía Rompiste el corazón en mil pedazos Haciendo el corazón y sin hipocresía Un amor puro y sin hipocresía Lleitas en mil pedazos Ya sin duda la perdí No, no me quiso escuchar Sé que es culpa de otro amor Tal vez le dio un lugar Que nunca en mí encontró Sé que es culpa de otro amor Tal vez le dio un lugar Que nunca en mí encontró Hoy se fue lejos de mí No, no lo pude evitar De rodillas la imploré No me canses dolor Mi vida no te vas De rodillas la imploré No me canses dolor Mi vida no te vas Por favor deja ya tu rencor Y sin dudarlo más Ven mi amor Que tu sonrisa borre en mi alma el dolor No hagas que muera en la desesperación Y si no vuelves Y si no vuelves Amor de mi vida Yo te buscaré Y si no vuelves Y si no vuelves Amor de mi vida Yo te encontraré Y si no vuelves No es tan fácil conseguir Quien ocupe tu lugar Son tus labios, es tu piel Tu manera de querer Me es difícil olvidar Son tus labios, es tu piel Tu manera de querer Me es difícil olvidar Por favor deja ya tu rencor Y sin dudarlo más Ven mi amor Que tu sonrisa borre en mi alma el dolor No hagas que muera en la desesperación Y si no vuelves Y si no vuelves Y si no vuelves Amor de mi vida Yo te buscaré Y si no vuelves Y si no vuelves Amor de mi vida Yo te buscaré Y si no vuelves Y si no vuelves Y si no vuelves Amor de mi vida Como tu lo quieras Voy a complacerte Si algo bueno tengo Es que soy obediente Todo un señor Para el amor Cuando me quieren Fue un perdedor Cuando me olvidan De repente Si te di cariño Que no tuve suerte No puedo obligarte Que seas complaciente Así es la vida Cada quien tiene su historia Una es de gloria Y otras que no se arrepiente Porque arrieros somos Y en el camino andamos Y nos encontramos A cada momento No hay amor Y que dure cien años Mi vida Ni mortal herida Que tenga remedio Porque arrieros somos Y en el camino andamos Y nos encontramos A cada momento No hay amor Y que dure cien años En mi vida Ni mortal herida Que tenga remedio Vamos pa'lante Mi hermano Con los bacales del sur Caballero Te digo hasta luego Me gusta tener Muy en alto La frente Jamás verás En mí un vulgar Que se divierta Viendo morir Tu dignidad Ante la gente Si te di cariño Y no tuve suerte No puedo obligarte Que seas complaciente Así es la vida Cada quien Tiene su historia Una es de gloria Y otras que no se arrepiente Porque arrieros somos Y en el camino andamos Y nos encontramos A cada momento No hay amor Y que dure cien años Mi vida Ni mortal herida Que tenga remedio Porque arrieros somos Y en el camino andamos Y nos encontramos A cada momento No hay amor Que dure cien años Mi vida Ni mortal herida Que tenga remedio Se acabó este gran amor Amor bonito Que curamos una tarde Tú y yo Un tercero se ha llevado Lo más lindo Y solo queda vacío Y sin amor Mi corazón Yo era romántico Yo era romántico Te daba amor sin fin Yo era feliz contigo Pero lo prometido Lo arrancaste Lo borraste Lo mataste Porque un nuevo amor llegó Yo era romántico Te daba amor sin fin Yo era feliz contigo Pero lo prometido Pronto lo olvidaste Porque otro ilusionó Tu corazón Me ha dejado sin razón Y sin motivo Como el ave Que su nido Lo abandonó No lo niego Lo borraste Lo borraste Lo mataste Lo mataste Porque un nuevo amor llegó Tú era romántico Tú era romántico Te daba amor sin fin Yo era feliz contigo Pero lo prometido Pronto lo olvidaste Porque otro ilusionó Tu corazón Tu corazón Y no lo borraste Y no lo borraste No lo borraste No lo borraste El soltero que se casa Y si es pobre está perdido Eso es conseguir mujer Para todos sus amigos Yo conozco unas casadas Se la juegan al marido Y el pobre está inocente De lo que le ha sucedido No le doy mujer a nadie Para que me caso yo Con una mujer de rastra Para donde diablos me voy Si me voy para una finca A trabajarte peor Eso sería de mi parte De darle mujer al patrón Música El patrón por la mujer Elogia mucho al peor Y al cabo en los nueve meses Ahí tiene su barrigón A criarlo querido negro El mal que no tiene cura Si en las gradas del altar Recibió su desventura Que triste es la vida mía Que parece una faena Después de tan divertido Venirme a poner cadena Después de tan divertido Venirme a poner cadena Esa mujer Que va del brazo Del que dice que la quiere Si ve a mis ojos Notará que estoy muy triste Y al verme así Quiero morirme No soy feliz Pues sufro mucho Por ese amor que no es mío Yo no merezco vivir Siempre enamorado De alguien que ya Tiene marido Mujer ajena Tu cuerpo invita A tener mil aventuras Quiero explorar Bajo tu cintura Bajo tu cintura Mujer ajena Me gustas toda De los pies a la cabeza Si fueras mía Serías mi reina Si fueras mía Serías mi alteza Serías mi alteza La quiero tanto Que llevo el diablo Que llevo el diablo Metido en mi pensamiento Estoy faltando Al noveno mandamiento Amando así Bajo tu cintura Bajo tu cintura Mujer ajena Mujer ajena Me gustas toda De los pies a la cabeza Si fueras mía Si fueras mía Serías mi reina Si fueras mía Serías mi alteza Música Ojalá y te dure Tu nuevo cariño Ojalá que entienda Tu forma de amar Ojalá que todo Te salga bonito Ojalá que nunca Tengas que llorar Música Llenaré mi vida Con dulces recuerdos Sentiré alegría Si tú eres feliz Yo seré dichoso Si tú estás sonriendo Así tu cariño No sea para mí Para que no sientas El dolor Las penas Que hieren el alma Con una traición Así no sabrás De las noches De insomnio Que a veces me paso Pensando en tu amor Que sea tu camino Sembrado de flores Que no hayan espinas Que hieran tu amor Que tu sol alumbre En todo momento Que tu estrella brille Cada vez mejor Música Llenaré mi vida Con dulces recuerdos Sentiré alegría Si tú eres feliz Yo seré dichoso Yo seré dichoso Si tú estás sonriendo O si tu cariño No sea para mí Para que no sientas El dolor Las penas Que hieren el alma Con una traición Así no sabrás Así no sabrás De las noches De insomnio Que a veces me paso Pensando en tu amor Que sea tu camino Sembrado de flores Que no hayan espinas Que hieran tu amor Que tu sol alumbre En todo momento Que tu estrella brille Cada vez mejor Música Tantos misterios Que tiene la vida Tantos enigmas Sin explicación Tanta codicia Y tanta falsía Siempre terminan En un frío panteón Era una noche Fría y solitaria La luna llena Claro resplandor Fuerte la lluvia El viento arrasaba Solo en el carro Miraba el reloj Eran las doce Y en la carretera Sola y temblando Una linda mujer Me hizo señal Pa' que me detuviera Preñe al instante A subirla Invité Triste mirada Larga cayera Su cara hermosa Llamó mi atención Le di mi abrigo Pa' que se cubriera ¿Qué haces tan sola? Le pregunté yo Vivo muy cerca En el próximo pueblo Es muy amable Conmigo señor Yo sentí un frío Recorrer mi cuerpo La llevé a su casa Las gracias me dio Seguí mi rumbo Sin preocupaciones Pero su rostro No pude olvidar Siempre en la noche Soñaba con flores Pronto a su casa Quise regresar Toqué a la puerta Y pregunté por ella Tal mi sorpresa Una gran impresión Era su madre Temblando y deshecha Entre sollozos Nudos de terror Dijo No entiendo A usted No lo conozco Pero mi hija Hace años Murió Yo sentí un frío Recorrer mi rostro Y al campo santo Partimos los dos Al ver la tumba Me negué a creerlo Era su nombre Entre rosas Marrón Y al más extraño Fue mi abrigo Al verlo Cubrí la losa Y aquel frío Panteón Música 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 ¿Por qué dices que te mueres por mí? Si nunca lo demuestras y nunca me valoras El amor es una entrega total Donde se brinda amor y el alma toda Para que lloras sobre mi cajón Cuando ya me muera Llevando flores delante de la gente Las flores que ahora en vida Mi cumpleaños espera Cuando yo muera mis ojos cerrados no vean los tuyos Cuando yo muera ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullo Y con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo Música Por eso ahora te pido que me quieras y no me hagas sufrir Para que abrazas a una tumba fría Mejor ahorita en vida déjame ser feliz Cuando yo muera mis ojos cerrados no vean los tuyos Cuando yo muera ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullo Música Y con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo Música 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 Música